Entonces, Alex, ¿qué nos comentas acerca de lo que está pasando con Ubisoft? Sí, ahorita en estos momentos Ubisoft como compañía está en problemas bastante graves. Está viendo opciones de ser adquirida por el conglomerado de Tencent. Vamos a poner contexto, Tencent es una propiedad casi putrimillonaria. Ajá, es como de las más grandes de China. Nada más pongamos un ejemplo de qué cosas tiene Tencent. Está en cines, tiene acciones en todos los desarrolladores de videojuegos, en software, inclusive en electrónicos. Está en todos lados. No hace nada como específico, sino que compra cachos de otras empresas en todos lados. Como multinacional. Es multinacional. Como Amazon. Es como Amazon de China, básicamente. Entonces, Tencent se quiere apoderar de... A adueñar ya completamente de... De Ubisoft. Del Ubisoft, del Ubisoft. Y la razón que quería platicar es cómo llegaron ahí. Cómo es que esta franquicia, esta empresa, este estudio que muchos han amado y odiado a lo largo de los años. Especialmente si eras muy... Si estabas muy metido en los juegos en los 2000, 2010. Tal vez recuerdes juegos clásicos como Beyond Good and Evil, Rayman. Y claramente los primeros Assassin's Creed. Claro. Eran como sus joyas de la corona de Ubisoft. Y claro, todas las franquicias derivadas del nombre de Tom Clancy. Creo que todos hemos comprado al menos un juego de Ubisoft. Sí. Aún si tal vez no te dabas cuenta o tal vez no lo pensabas muy bien, puede que tengas ahí uno o dos juegos de Ubisoft en tu librería. Yo honestamente solo soy fan de Assassin's Creed de Ubisoft. Yo me quedé en el... O sea, jugué todavía más, pero me quedé en el Assassin's Creed 3 y fue como... Ya, hasta ahí. Yo diría que mi favorito en historia es el 2, pero en juego, así ya como tomando todo en cuenta... Black Flag. Gameplay y todo. Black Flag. Sí, todo el mundo dice eso. Y es notable. El Unity también era bueno. El Unity es muy bueno, pero como que le tengo un cariño de nostalgia muy arraigado al Black Flag. El problema fue el lanzamiento. Fue un lanzamiento muy problemático el de Unity. Pero bueno, nos estamos desviando. Sí, nos estamos desviando de Assassin's Creed. Ubisoft. ¿Por qué ahorita sus acciones en menos de dos años bajaron de $23 a $2? ¿What? Bajando en un 86% de valor. O sea, $40 pesos mexicanos prácticamente. $40 pesos mexicanos, ajá, a casi nada. Y lo que pasa es que a lo largo de los años, especialmente al inicio de la generación de la PlayStation 4, Ubisoft se puso a perseguir modas en vez de hacer lo que estuvo haciendo desde su inicio, que era innovar. Era como, ah, los Hero Shooters son buenos, hagamos un Hero Shooter. Ah, los Battle Royale son buenos, hagamos un Battle Royale. Ah, Call of Duty y sus operadores están siendo populares. Ah, hagamos eso. Y nada más copiaban y copiaban. Inclusive se empezaban a copiar a sí mismos. Obviamente todos conocemos lo de Assassin's Creed, que pegó Assassin's Creed y uno tras otro, tras otro, año con año. Y luego dijeron, vamos a cambiar un poco la fórmula con el Origins. Les salió bien y año tras año copiaban esa misma fórmula de Origins. Seguían inclusive autoplagiándose a sí mismos. Preguntan que por qué se copiaban. O sea, por qué tenían esa tendencia de copiar, por qué crees que hacían eso. Porque Ubisoft, yo siento que siempre ha sido muy inseguro de qué funciona y qué no funciona. Y empezaban a ver a los videojuegos, no como experiencias, proyectos o inclusive arte. Los veían como un producto que tienen que sacar y que tiene que hacer un performance específico en la economía. Y por eso cuando veían que algo funcionaba, se aferraban hasta que ya no daba más. Y luego ya pasaban otra cosa. Y eso hizo que se estancaran bastante y los llevó a tener fracasos muy grandes. Tal vez ustedes conocerán Tom Clancy's The Division, que es una franquicia shooter que estaba copiando. Esa misma franquicia era una copia de Destiny. Empezaron a intentar copiarles a Escape from Tarkov con un juego llamado The Division Heartlands. Hicieron todo el desarrollo del juego. Le metieron millones a ese proyecto y de último momento lo cancelaron, tirando todo a la basura. Y pues terminaron desperdiciando mucho, mucho dinero. Específicamente haciendo juegos sin dirección. Metiéndoles millones pensando que eso los iba a arreglar. Un gran ejemplo es lo que acaba de suceder con Star Wars Outlaws. Que por cierto, Star Wars Outlaws, fuera de que es la franquicia de Star Wars, este Juggernaut en franquicias y IPs. Fue el juego al que Ubisoft le metió más dinero en su promoción, en su propaganda, digamos. Solo en propaganda se gastaron lo mismo que se gastaron en un juego de Assassin's Creed. En el desarrollo nada más. ¿Y qué lograron hacer con eso? Un millón de copias vendidas. Es nada. Es nada. Eso es nada. En términos de videojuegos es nada. ¿Cuánto es lo que vende un juego exitoso? Un juego exitoso llega a vender de 10, 15 y hasta 30 millones de copias. Un millón de copias fue Star Wars Outlaws. Fue tan grande el fracaso de ese juego que decidieron agarrar el Assassin's Creed Shadows, que es su proyecto bandera ahorita, su proyecto pesado. El de China, ¿no? Japón. Japón, perdón, perdóname. Y decidieron pasarlo de noviembre a febrero 14 del próximo año. Y esa jugada tiene como muchas cosas implicadas. Primero, todo el mundo dijo, solo lo retrasaron 3, 4 meses. Eso es casi nada en este tipo de desarrollos. Realmente solo van a arreglar bugs, no van a hacer nada más con el juego. Y muchos pensaron, ¿por qué no lo retrasaron más a mayo o a junio, julio, noviembre, diciembre? Y no lo retrasaron tanto porque quieren que caiga en este año fiscal. Porque están desesperados para decirle a los inversionistas, no, 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 si viene este año, por favor no saquen su dinero. No hay lana, güey. No hay lana. O sea, lo retrasaron lo más que pudieron. Fueron un par de meses. Pensemos que prácticamente Ubisoft ya valió. Ubisoft ya está en la cuerda floja. O sea... Todo el mundo no espera que le vaya bien a ese juego. Lo que va a suceder entonces es, ¿sí o sí la compran? Yo creo que sí o sí la compran. Específicamente por un proyecto llamado Assassin's Creed Jade. Que tal vez nadie lo recuerda, ¿verdad? Lo anunciaron hace uno o dos años. Es un juego de teléfonos con la calidad visual de consolas en un teléfono. Pasa en China. Ok. Y sorprendentemente alguien, una compañía, metió casi todo el dinero de desarrollo ahí. Tencent. Y esa misma compañía está haciendo que se retrase el juego. Lo están retrasando y lo están retrasando. Y muchos están especulando y con muy buena evidencia que Tencent está esperando a que atracen ese juego para que baje el valor de la compañía de Ubisoft. Compren Ubisoft y ya que tienen a Ubisoft, ya tienen todas las ganancias de ese juego que están haciendo. Ok. Y ya no tienen que compartir con nadie. Y por eso están retrasando ese juego. Que la verdad sí es una gran jugada. Es una jugada mañosa. Es una jugada muy mañosa lo que está haciendo. Como empresa si dices, no mames. Ahorita no están ayudando a Ubisoft porque quieren que baje de precio. Y nada más los compren. Y muchos, tal vez fans de Ubisoft o solo de la marca en sí dicen, ah, eso es bueno, los van a salvar. Así no funcionan estas compañías. Van a cambiar muchas cosas, específicamente en monetización. Tencent es de las más rabiosas en sus monetizaciones de sus juegos. Como por ejemplo Genshin Impact. Sendless Zone Zero. A ver, teniendo el background que tiene Ubisoft de juegos sin terminar, sin pulir. O sea, que siempre es como de, ahí se viene el nuevo Assassin's Creed y se vienen los memes de todos los bugs. Y cuando lo compras eres un beta tester. Ajá, prácticamente, ¿no? Y lo mismo pasó ahora con Star Wars Outlaws, que todo el juego está buggeado. Sí. ¿Ya en manos de Tencent podríamos evitar esto? Nah. Yo siento que no. No, porque lo que yo siento que quiere Tencent es comprar Ubisoft, comprar todas las... O sea, al comprarlo, compras todas las propiedades intelectuales. Así que, claro. Y lo que ellos han de hacer es de, ok, ya tenemos todo lo que nos importa. Ordeñarlo. Adiós. Ordeñarlo. Te separamos en... Te dividimos en todos los estudios que tenemos. Y ahí es donde está el jugo en las propiedades intelectuales. Sí. Sacarle películas, series. No sé si se acuerdan que hace como 10 años salió una miniserie de YouTube del papá de Etsy Auditore. Te recuerdo, salió una película. Salió una película. Es que se lo que digo. Es que esa es más oscura, güey. Pero es a lo que voy. Era como un gran evento, ¿no recuerda? Es a lo que voy. O sea, el dinero está en la industria, no solo de los viejos, sino del cine también. Sí. Y de eso viene la mercancía, vienen... Merchandise. Merchandise. Con fungos. Entonces... Pues mira, no sé si pensar si es bueno o malo, simplemente es algo. Es el sistema actuando. O sea, no están siendo salvados. Es como un cambio de administración, como negamente. Así es, güey. Entonces... Es eso. Pues bueno, prepárense para todos los fanáticos de Assassin's Creed, para todos los fanáticos de Ghost Recon, para todos los fanáticos de Division. Y para el interminable Beyond Good and Evil 2, que está en desarrollo desde 2007. ¡Nunca va a salir! Duke Nukem Forever. Ya le ganó Duke Nukem Forever en el récord del tiempo de desarrollo más largo. ¿Y cuándo le ganan los de Valve? Los de Valve no están desarrollando nada. No, por eso, pero que la gente lleva esperando. ¿Cuándo sale Valve 3? Ah, ¿cuándo sale Valve 3? Después del Deadlock. Pero bueno. Este...